caterine miranda escribe como decepcionantes los dos años del gobierno de petro la representante a la cámara caterine miranda público este miércoles 7 de agosto en su cuenta de x un mensaje con el que escribió de manera negativa los dos años de gobierno del presidente gustavo petro en medio de las polémicas que afectan su administración entre ellas el escándalo de corrupción de la unidad nacional de gestión del riesgo a dos años del gobierno petro descríbalo en una palabra empiezo yo decepcionante dijo la congresista miranda ha sido una de las más críticas con petro y sus políticas además de oponerse a la manera como se votó en el congreso la reforma pensional y a la salud debido a las serias consecuencias que éstas tendrán a futuro para los colombianos una de las más recientes opiniones sobre la gestión del gobierno por parte de la representante fue cuando el ministerio de hacienda radicó el proyecto del presupuesto general de la nación para 2025 por 523 millones de pesos que implica un aumento del 3,8 por ciento con respecto a los 502,6 billones de 2024 aseguró que el presupuesto no sólo está mal diseñado sino que deberán devolvérselo al gobierno y